Vámonos, vámonos, callavispas Vámonos, callavispas, venga, vámonos, vámonos, vámonos ¡Mierda! Tío, son lo peor ¡Hola, holita jugones! ¿Qué tal? Soy Mirmeria y estamos de nuevo en ARK Teniendo problemas con el croma Esto que veis aquí arriba ¿Vale? Es una pinza de la ropa Con la que tengo cogida la cartulina verde Del chino Y esto hueco de aquí Es porque la cartulina no es lo suficientemente grande A ver si me llega ya Así lo agarro así Ahí, perfecto Bueno, más o menos perfecto Se ve un poco la pinza de la ropa A ver si me llega ya la tela Porque la estoy esperando Y bueno Y podemos olvidarnos de la cartulina Que es bastante cutre De todas formas os cuento que estamos de nuevo en ARK Como os decía Con el compañero Joke del canal Spanish Survivor Y como os prometí en el video Anterior que fue un poquito pues más light Por la equipación A por un hilo Venga Ya es cutre esto eh ¿Lo metes? ¿Dónde va? No sé dónde va ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, ha sido un lagazo Está al lado tuyo Está pegando con el nuestro Oye, oye, oye Lo ha matado Lo ha matado Lo va a matar Lo va a matar Lo ha matado Ah, no, no Está dormido Está dormido Está dormido No, está muerto Está muerto Está muerto Venga, vamos entonces a por el Bueno, por el sacamos la carne y eso Venga Sí, sí Venga, te lo has ganado Ahí está el tri Espérate Le voy a dar de comer a este hombre Que se lo ha ganado, hombre No, que lo ha matado ¿Cómo se lo ha ganado? Bueno, bueno Se lo ha ganado Se lo ha ganado Nos ha defendido Venga Vale, aquí hay otro Que los dilos Esto es un coñazo, eh No lo ha visto El tonto Lavas Y hay 112 Cuidado Oh, 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 oh Venga, pues vamos allá Hay 112, eh Mira tú que duermo el nuestro Ya está, ya está dormido Está dormido, está dormido Vale, se han dormido los dos ¿Se han dormido los dos? ¿Tienes comida? Tengo comida, tengo comida Eh, a ver Este es el... Espérate, a ver si me equivoco Si la pongo que no, eh No, no Ah, además es hembra, tío Qué guay Nos van a dar huevos Nos van a dar huevos Nos van a dar huevos ¿Dónde me quedan 10 de... Quería He gastado Decer más Venga, venga Taming, taming Venga, hay que pensar el nombre Yo le he puesto el nombre al chico Tú pones el nombre a la chica Vale Yo se lo pongo Tú no te pones Miedo me da Miedo me da Pues... Por supuesto A este voy a coger Vallita y lo voy a despertar, tío ¿Qué le has dado tú? Es que le he dado yo, claro Seguramente Eh... ¿Con cuál se despiertan? ¿Con qué color? Con la de Stringberry ¿Cuál será Stringberry? La blanca Ah, la blanca ¿Eso no da más hambre? Da más hambre y se despiertan las dos cosas Aquí, venga Pues... Ahí Venga, despierta Eh... No se está tameando, eh Está bajando un poco Está bajando el tameo Milme ¿Está bajando el tameo? Sí Ponle más... Bueno, yo tengo más carne Espérate Vamos a ponerle más carne Ojo es que se la ha comido toda Tenía mucha hambre el bicho No, 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 que va a llegar Hay carne, pero... Tiene mucho el tameo Pues vamos a darle... Uy, es mío, hermano Ahí, ¿para qué se duerma más? ¿Para qué se duerma más? La Narcoberry Es que el otro día Con un triceratops No se dormía Se despertaba súper rápido Sí Y no comía la Narcoberry No sé por qué Y le voy a subir Le voy a subir la vida Porque ha subido de nivel Dilofredo, hombre Mira, se está despertando Dilofredo El mono, el mono nos quiere, ¿eh? Que sí, está esperando a que subamos de nivel Para unirse a nuestra tribu Vale, se va a despertar en breve Y este Bueno, va subiendo poco, pero va subiendo Muy poco, ¿eh? Si nos cuesta un montón este, imagínate Está despierto Ay, Dilofredo, que mono es Ah, se ha ido el tri Se ha ido Se ha ido para allá Este ya casi está, ¿eh? Ven para acá que lo tienes que bautizar Ah, yo soy el de 25 Y puedo comer ya al mono Tienes que ser 30, 30 Ah, 30, vale, perdón Queda, ¿eh? Bueno, pero poco, le queda poco Bebería beber agua Bebe, come frutita Que también te hidratan Sí, sí, no, no, sí Porque nunca he ido a ver agua Porque simplemente tomo Vale, ya lo puedes bautizar A ver, este A ver Mira, a ver ya tienen el corazón Ay, son tan monos ¿Dilo Warry? ¿Vale? Vale, vale, vale Sí, porque muy pronto se ha enamorado, ¿no? De nuestro Dilofredo Sí, tío, sí Es muy Warry, es muy Warry Vale, venga, vamos a buscar otro Venga Eh, espere, ¿eh? Un ejército de Dilof, tío Podríamos hacer, de verdad Estaba por aquí Cuida al mono Sí, el mono, que tenéis cuidado con él Hombre, podemos probar a dormirlo al mono ¿Y qué? Lo duermes, pero si no come No da cuenta que no hacía nada Claro, no hacía nada ¡Uy, mierda! ¿Qué ha pasado? ¿Otro? Vale, me dio, sí Ay, yo ni lo veo, ¿eh? Ahora mismo no te puedo ir Ah, tío, ¿dónde está? Vale, viene por mí, cabrón Es que no sé cuál es, que no sé cuál es, claro Vale, creo que le he dado ¡Mierda! Bueno, tú muerto, muerto Lo quería matar, por saco No, pero que me ha escupido Vale Vale, sacale la carne Y así tenemos para darle a estos dos de comer también Vale A la vez ¿Este es Dilowarry? Este es Dilowarry Es este, Dilowarry El tuyo no tiene nombre ahora, ¿eh? Se le ha ido el nombre ¿Se le ha ido el nombre? Sí Dilos posados Uy, 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 es verdad Vamos a bautizarlo otra vez Venga, pues Dilowfredo Vale La carne se la había quedado Los Dilos, ¿eh? Vale, pues se la han comido Oye, ya está Ahí está, ahí está, venga Ahí está el tri Vamos a ir por el trino Venga, venga, venga Venga Hay dos tris Hay dos Buah, ten cuidado, ¿eh? Vamos a que este es nivel 36 Y el otro ¿Y el otro? 16 A por el 16 El 16, ¿sí? Venga Sí, claro, hombre Una Dos Y tres, vale ¡No, no, 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 no Es que a mí me están atacando las avispas y las moscas Oh, me matan, me matan Ah, no, no, no Vamos a ver Vale, ya está, ya está ¿Se ha quedado dormido? No, no, la han matado nuestros Dilos A por el otro Me queda una flecha nada más, ¿eh? Yo no he puesto nada Oh, me van a matar, me van a matar la mierda ¿Qué es lo que usted lo ha metido? ¿Las bichos esto? Vale, ha matado un Dilo, ¿eh? ¿Ha matado a uno? Sí Oh, estoy envenenada, pero que me ha envenenado No No, están vivos los dos, ¿eh? Están vivos los Dilos Pues ha matado a alguien O ha hecho algo Ah, la avispas, la avispas Me quedan solo cinco flechas, ¿eh? A mí no me quedan ya narcóticas ¿Me está atacando? Me quedan de las normales Es que hay un montón de moscas aquí, tío Es que no puede ser ¿Se ha dormido? A ver, sí ¿Se ha dormido? Parece que sí O la han matado La han matado, tío Ah, no, se ha subido de nivel A los Dilos hay que dejarlos en casa Sí, hay que dejarlos en casa Está atacando a la avispas Venga, vamos, vamos, vamos Que hay avispas Venga, vamos, vamos Mierda Tío, son lo peor Cada vez que mata a alguien Te sale Pues ha subido de nivel Tienes que subir de nivel A ver Que warren No, no, no Vamos, no, no Bueno, vamos a matarlas Bueno, podemos ponerlo en pasivo Eso sí es verdad Vamos a ponerlo en pasivo Porque A ver, ven Neutral A ver Está en neutral Pues Le he puesto en pasivo ya Este está ahora en pasivo Vale, los dos están pasivos ¿Dónde está? Que ni lo veo Vale, me he cargado un avispas De esas Ay, Dios mío Qué estrés Tío, es que hay un montón Es que son muy pesadas Que está dando a mi cabrita Aunque son muy pesadas Vale, a ver Esto En piscima se me han roto Todas las lanzas Yo tengo las tres Es que yo Bueno, me he quedado sin narcóticos Yo también Bueno, en casa ya hemos dejado haciendo ¿No? No, venuda a todos Pues venga, vamos para acá Casi hacemos más Menuda sedicción Vaya, vaya de hilos La legión, sí Se ha cargado todo La verdad es que Hombre, la idea es buena Luego sales ahí a defenderte Con los de hilos Y no te mata nadie 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 Tiene alguien grande A ver, ¿qué es? Madre mía Me han dejado tocaísima de vida Vamos Cerramos la puerta Vamos Ok Estamos preparados Listos Venga, dale Vamos, vamos, vamos Va por mi Va por mi No, va por ti Mierda, mierda, mierda Corre, milme Hay uno que está en neutral, eh Silo En pasivo Hay que ponerlo Oh, vale, vale, vale Ha dormido, ha dormido Listo, guay Guay, guay, guay Perfecto Vale ¿Qué le va a meter? Ole, 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 ole Pues a este hay que meterle valla Ahí tengo aquí unas cuantas Estas Vale, rejas Estas Estas Vale, ¿y narcóticos? No, no Esto va rápido, eh Toma ¿Qué nombre le vamos a poner a este? Este es Chica Barrona Sí, barrona Barrona porque es grande, ¿no? Claro Porque ha sido muy fácil Ha sido muy fácil conseguirla Sí Facilona, entonces, ¿no? Sí Tri 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 Vale, ¿qué te hace falta para hacer la puerta de...? Gatterweight De todo De todo De todo Vale, pues venga, vamos a ir cogiendo cosas Eh, pero Stone, Wood y Fever De todo Es que esto, esto es como... Vale, venga, vamos a ir dejando cosas allí Eh, venga, 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 es que voy en plan... Venga, 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 yo te voy a dejar cosas aquí también La puerta, gateway Vale, y foundation te hace falta también ¿A qué? Foundations Claro, te podemos poner solo pinchos alrededor Como hace la gente, ¿no? Pero se pueden poner las paredes, que me parece a mí que las paredes no se pueden poner, ¿no? No sé, a ver, tú ahora me dices... Vale Me voy a vaciar Ah, bueno, tú dices de poner la puerta y solo pincho alrededor Claro, claro, claro Vale, 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 me parece bien ¿Me parece bien? Me parece bien Es que es más económico y para poner la mierdecilla que tenemos Aceptamos barco Pincho, a ver Venga, pues voy a ir haciendo pincho Exactamente, ¿ves cómo va pidiendo el maestro? El maestro superviviente, oye Madre mía, tienes más rollo Eh, ¿tienes Narcoburries? No, no Narcoburries no, las he puesto todas ahí De mortero Vale Pues no hace falta Narcoburries, oh yeah Tienes más rollo Eh, podemos hacer el Cooking Pot también, que no sé para qué sirve Muy bien, si no sabemos para qué sirve A ver, Mirne, ¿dónde lo coloco? Pues no sé ¿Dónde pensaba mejor? ¿Se quita de casa? Sí, pero podría ir rodeando la casa Así Vale Por ejemplo, la pongo, a ver A ver, ¿dónde lo voy a poner? A ver La pongo Aquí, por ejemplo, mira Aquí Ya tenemos una de las paredes que no pueden entrar O, no sé O una que lo tenemos que poner, pinchos Vale ¿Eh? Me parece guay Vale, pues la coloco Vale, y la puerta Toma, hombre ya, que guay Vale, y ahora vamos a hacer pinchos los dos, ¿vale? Venga Porque tú lo has aprendido también, ¿no? Sí Vale, el timing va bien, ¿eh? Hay pinchos que nos hacían con Pinchos con Wood, Hyde y Fever Uy, un montón de Hyde Claro, de haber matado al Al bicho ese No, pero que hace falta mucho Hyde Sí Ven, dilo Te quiero Ya Aquí ¿Puedes seguirme? Vale, va por la Más de la mitad Ahí hay un Ertel súper cerca, ¿eh? A ver Voy a por él Vale Venga, 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 venga Ah, coño, ¿verdad? Está cayendo ahora mismo, vale, vale, vale Sí, por eso Pero es nivel verde A lo mejor no puedes cogerlo A ver Toma Un montón de cosas guay Flechas narcóticas Guay, 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 guay Un extractor de sangre Que no sé para qué sirve Un arco Y flechas normales Bueno No es la panacea, pero Vale, algo es Te ha hecho pinchos, ¿no? Sí Bueno, tampoco he hecho tanto No sabes una cheta ¿Qué va? A ver ¿Dónde está la casa? Que me he perdido Ay, 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 ay Vale, ya Pinchos Puedo hacer dos Venga Ole, qué guay, tío Que ya vamos a tener nuestro corralito Y todo también Pero no soy un profesional Claro Para la construcción Vale, Hype ¿Tenemos Hype todavía por ahí? Sí, sí Sí, sí La tengo, ¿qué? Lo tengo yo Tengo yo Vale, el tenis va bien ¿Cómo va? Mi dilo no puede andar Porque lo llena entero Vale, el torpor Va bien también Ójate, tú debes tener Hype ¿Nos va a faltar Hype? Ah, pero no Ah, pero había uno de ellos Que también tenía Hype Dentro, en el estómago Este A ver Voy a poner los pinchos Vale, siete A ver Vale ¿Están puestos? Sí ¿Cabrá aquí el tri? Sí, ¿no? Sí, claro Vale, yo ya llevo pinchos Los que faltan Llevo dos Yo creo que con eso tenemos Vale Pues aquí Espérate ¿No? Bien He hecho este Pues por los polos He seguido Y también nos vale de Hay que poner otro Al otro lado A ver Lo más que pueda Sí Ok Por aquí se puede colar Alguien Aquí Mira aquí Vale Y el otro sí Aquí Guay Sal Así que voy a Vale Vale Perfecto Otro Pero está más lejos A ver Perfecto Toma Suena súper rico ¿Solo podemos abrirlo nosotros? ¿O...? Solo podemos abrirlo nosotros Vale, vale Eh, apunto, apunto, apunto A puntito ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? Toma ya Toma Venga, ponle ahí Ponle nombre ya Hombre Vale Eh, como dijimos Tri Trifacilona Era, ¿no? Trifacilona Vale Guapo Y para hacer el Yo creo que lo tenía Era Raptor No Ay, mire Tengo también un catalejo Que he cogido del Parasaurio No, no lo tengo Para el Tri A ver Que guay Dinomia ¿Cuál es? Eh, te hice datos Pero ¿El qué? ¿Qué te falta? Las riendas Estas Ah, pues te falta La silla El Tri ¿Qué? Ah, aquí Trix Aquí, aquí Toma Vamos a tener Hasta silla Hmm Luego yo hice La cheta ¿Sabes? Chau 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 Chau